Hola, soy yo, el Menda, el de los juguetes, y voy a abrir el último huevo de chocolate sorpresa dorado del día. Que algunas sorpresas me gustan. Por ejemplo, ayer me tocó este avioncito estilo retro, como de kiosko de los años 80, de las sorpresas que tocaban antes. Pues igual, este avión me ha gustado, incluso más que la sorpresa de hoy en día del kinder, que solamente sale en tontería y repetía. Muy pocas cosas me gustan. A ver, ¿qué nos tocará hoy? El chocolate también está bueno, no tanto como el del kinder, eso sí, pero las sorpresas son un poco mejores. Por ejemplo, esta sorpresa que me ha tocado es una mierda. Es un disco volado. O sea, se le pone aquí. La verdad, esta no... Esta no me gusta mucho. Es un ovnidexto, un lanzador, como los que tocaban en los matutanos. Bueno, la sorpresa de los huevos de día son ochenteras todas, ¿eh? Porque estos tocaban a los matutanos. Se hace así y se lanzaba. Bueno, adiós, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!